Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy lunes día 18 de marzo del año 2024. Comenzamos una nueva semana y les traemos las noticias de actualidad del municipio de Mogán. Comenzamos. Y estamos de enhorabuena en el municipio de Mogán porque Celia Ramírez, la vecina más longeva actualmente, ha cumplido este pasado fin de semana 100 años. ¡Cumpleaños feliz! La vecina Celia Ramírez Tenis, conocida como Celita, cumplió 100 años este sábado 16 de marzo. Familiares, amigos, amigas y ediles del gobierno local la acompañaron en una celebración en la que sopló las velas y disfrutó del cariño de quienes la rodean. Celita nació el 16 de marzo del año 1924 en Tazarte, pero muy joven. Se trasladó a Mogán para trabajar en la agricultura a lo que siempre se dedicó. Llegó a cuidar vacas en la zona de los albarianes, a plantar tomateros, y trabajar en diferentes cultivos en el hornillo y en el cercado, tareas que compaginó con la crianza de sus tres hijos. En el municipio vivió primero cerca del casco histórico en el lugar conocido como El Tostador, donde residió con su madre y su hermana. Luego se mudó al barrio del Palmito y el Hornillo y finalmente en el cercado, donde su marido construyó el hogar en el que todavía hoy permanece. A día de hoy goza de cinco nietos y un bisnieto con buena salud, a pesar de los achaques normales de su avanzada edad que le impiden desplazarse a pie. Hola Celita, queremos felicitarte en tu 100 cumpleaños. Desde Londres sabemos que eres la abuela más mayor del municipio. Muchas felicidades. Más de 270 ciclistas disputaron este pasado sábado la prueba deportiva Free Motion desafío La Titánica en una jornada marcada por las altas temperaturas. En una épica carrera que vivió emocionantes momentos de principio a fin, el ciclista islandés Ingvar Oemarsson se coronó como ganador de la Free Motion desafío La Titánica por delante de Blas Rivero. Fueron tan solo seis segundos de diferencia los que separaron al primer y segundo clasificado en una edición que quedará marcada por su dureza y competitividad. Por su parte, Manuela Muresan continúa mostrándose invencible en esta prueba al ganarla por cuarta ocasión y de manera consecutiva, lo que la proclama como reina absoluta de esta cita especial. Se alzó con la victoria en un tiempo de 3 horas 12 minutos y 33 segundos. La segunda plaza fue para Abdiz Sigurdardótir y la tercera posición fue para Grete Steinburg. Ingvar Oemarsson subió a lo alto del podio después de sortear los más de 140 kilómetros de recorrido y transitar por el temido Valle de las Lágrimas en un tiempo de 2 horas 39 minutos y 31 segundos. La segunda plaza fue para Blas Rivero y la tercera posición para Constantín. La gran novedad de esta edición fue la incorporación de la categoría Los Azulejos, una distancia más corta con un total de 96 kilómetros. En esta competencia, los ganadores fueron Marta Keller con un tiempo de 1 hora 42 minutos y 14 segundos. Y en categoría masculina, el vencedor fue Willy García con 1 hora 37 minutos y 51 segundos. Y tenemos que hablarles de sucesos porque este pasado fin de semana se llevaron a cabo dos rescates, por un lado, de una senderista en una montaña de nuestro municipio y también de una persona que se había ahogado en una piscina de un hotel en Puerto Rico. Sobre la una de este pasado domingo fue rescatada por el Grupo de Emergencia y Salvamento del Gobierno de Canarias una mujer de 79 años tras sufrir una caída que le provocó un traumatismo en la cadera. La afectada se encontraba en la zona de difícil acceso entre Playa del Cura y Motor Grande en el municipio de Mogán, por lo que el 112 activó de inmediato los recursos de emergencias necesarios enviando a los rescatadores del helicóptero del GES junto a efectivos de bomberos y protección civil que accedieron a la zona. Ya en tierra fue asistida por el personal del SUC y trasladada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Por otro lado, en la mañana del domingo un hombre de 34 años fue rescatado en la piscina de un hotel de Puerto Rico tras entrar en parada cardiorrespiratoria y con síntomas de ahogamiento siendo trasladado en estado crítico al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Y pasamos a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana martes. Actualmente estamos en situación de prealerta por Calima. Llevamos unos días que afecta principalmente a la provincia oriental, en este caso a la isla de Lanzarote de Fuerteventura y también de Gran Canaria. Calima, que perdurará también en la jornada de mañana. Tendremos en el archipiélago cielos cubiertos sobre todo en la vertiente norte de las islas de mayor relieve tenderán a despejarse con la llegada de la tarde. En el resto, cielos poco nubosos presencia también de nubes altas. En cuanto a las temperaturas tenderán a descender en la jornada de mañana. Puede que se registre algunos chubascos débiles y ocasionales en la vertiente norte de las islas de mayor relieve a últimas horas del día. Esa Calima, que será más persistente, en la zona más alta de la provincia oriental, en la zona de mañana. Y cuidado con el viento también, que será de componente noreste, siendo incluso intenso en las vertientes sureste y también noroeste. Yendo a la isla de Gran Canaria, podemos ver en el mapa esa presencia de nubosidad, sobre todo, como veníamos diciendo, en esa vertiente norte de la isla. Alguna probabilidad de algún chubasco débil a últimas horas del día. En el resto, prácticamente, como pueden ver, cielos despejados en la zona de mañana. Tenderán a descender las temperaturas, sobre todo en la vertiente sur de la isla de Gran Canaria. En la vertiente norte se mantiene. También cuidado con el viento, de componente noreste, siendo más intenso en la vertiente sureste y también oeste de la isla en la jornada de mañana. Y ya en el municipio de Mogán, lo pueden ver, cielos prácticamente despejados, temperaturas que oscilarán entre los 26 grados de máxima y 16 grados de mínima. Parece que la calima tenderá a desaparecer en los próximos días. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Recuerden seguirnos otra vez de nuestras redes sociales. Disfruten del día y sean felices. Radio Televisión Mogán